Zapatero felicita las navidades a las tropas. El presidente del gobierno ha felicitado a las tropas españolas desplazadas en el exterior a través de una videoconferencia en la que ha trasladado su más sincera felicitación por el trabajo que desarrollan. Buenos días a todos. Deseo en estas fechas tan entrañables expresarles en nombre del gobierno, en nombre de todos los españoles y en el mío propio, nuestra más sincera felicitación. Nuestro reconocimiento por el trabajo que hacen nuestras fuerzas armadas, nuestra Guardia Civil, nuestra policía, nuestros cooperantes, nuestros investigadores, en tantas misiones en nombre de España. Zapatero ha contactado con los máximos responsables desplazados en Líbano, Afganistán, Bosnia, Uganda y la Antártida, que también le han felicitado las fiestas. Esta noche continuaremos con nuestras misiones habituales y al mismo tiempo compartiremos, como una gran familia, esta entrañable fecha alrededor de una cena especial. Trasladaremos su mensaje de felicitación a nuestros hombres y mujeres en la base de ERAC. Y sin nada más que añadir desde Calinao, feliz Navidad, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Desde Djibouti hemos recibido su felicitación y haré llegar sus palabras a los hombres y mujeres que forman parte del destacamento Orión. Señor presidente, feliz Navidad. Muchas gracias, señor presidente. Desde la Fragata Canarias, recibidas a bordo sus palabras y su felicitación. Muchas gracias, señor presidente. Desde Isla de Excepción, a 13.000 kilómetros de nuestra patria, hemos recibido su mensaje. Todos los científicos y militares que desde hace cuatro días estamos desplegados en la base Gabriel de Castilla. Asimismo, Zapatero ha hecho una mención especial a los soldados y guardias civiles que han fallecido en alguna misión. Un recuerdo muy especial. Un recuerdo a todos aquellos compañeros, a todos los soldados, guardias civiles, que en nombre de la misión encargada por su país han perdido la vida en esta tarea tan difícil que lleváis adelante. A vuestros compañeros le recordamos como lo recordáis vosotros. Y a vosotros os deseamos que sigáis adelante en la misión. Zapatero ha concluido diciendo que la democracia es el único camino en todos los rincones del mundo para que pueda haber prosperidad.